Los mexicanos tienen más aguante que los colombianos en ese aspecto. Aquí en Estados Unidos sí se tiene la perspectiva de que México es gente en sombrero, en caballo, Espiri González. En alguna oportunidad me preguntaron que si Colombia tenía ciudades, hospitales y universidades y yo como, ay, a ver. El tema del alcohol, sí siento que no solo es un mito sino es una realidad. Y si no se sorprenderían ustedes de las ciudades que hay aquí en Estados Unidos que yo a veces voy manejando y digo, wow, la gente no se imaginaría de que hay ciudades así aquí en Estados Unidos porque, claro, Hollywood solamente les muestra lo bonito. Mis queridos y queridas, ¿qué más? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que se encuentren muy bien. Oigan, vi el título de este video y me pareció súper llamativo. Así que me encanta que voy a poder contrastar ideas, verdades y mentiras con los mitos que dice tener este video porque siento que ya conozco más sobre la cultura mexicana así que puedo como decir, bueno, esto sí es verdad, esto no. Obvio no me las sé todas, pero conozco mucho más de lo que ustedes creen. Así que vamos a ver este video que tiene como título Los 14 mitos sobre México y su gente del canal de Bendito Extranjero. Así que los invito para que vayan y apoyen este canal, dejen su amor por esos lares, dejen sus likes, se suscriban para que puedan disfrutar de todo este contenido. Al igual que lo hagan también por aquí, no les cuesta nada, ya saben, dejen ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López Col. Sin más, veamos de qué se trata este video porque ya estoy muy curiosa. Hagámosle a ver. Uy, me encanta que la primera imagen es comidita. Qué rico. Veamos de qué se trata. ¿Crees que de verdad conoces a México? Antes de iniciar el video, quería invitarte a que te acerques a nuestras redes sociales. En Facebook, Bendito Extranjero. Y en Instagram, arroba Bendito Extranjero. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campanita. México es un país lleno de cultura, tradición y con una imagen personalizada que, por un motivo u otro, resalta a nivel internacional. Pero, ¿cuán cierta es la percepción que se tiene del mexicano en el extranjero? La triste realidad es que todas aquellas personas que nunca han visitado México tienen una imagen muy particular de cómo es su gente, sus calles, su modo de vida y hasta el cómo duermen, entre muchas cosas más. Es por ello que a continuación te presentamos los 15 mitos sobre México y su gente. Así que sin más, comencemos. Aunque así se les pinte en diferentes caricaturas y películas hollywoodenses, la verdad es que no todos los mexicanos usan sombrero y no todos visten de charros. Ciertamente, esta vestimenta tiene su valor cultural. Y es que es bastante común ver a personas, casi siempre hombres ancianos o mayores, utilizando sombreros vaqueros como parte de su vestimenta casual. Pero esto es más debido a cultura de antaño que otra cosa. Las vestimentas de charro mexicano tienden a usarse únicamente en ciertas fiestas y festividades típicas de la nación. Otro mito altamente popularizado es que México no es más que un enorme desierto, pues la verdad es que esta nación pertenece a un selecto grupo de países denominados megadiversos, debido a la alta diversidad biológica que presenta en sus diferentes ecosistemas. Y es que en México, además de ser un país ecuatorial, también se pueden encontrar diferentes relieves como las montañas, selvas, desiertos, sabanas y bosques. Se estima que tan solo en México exista un 10% de toda la biodiversidad del planeta. Otra cosa en la que muchos piensan al escuchar la palabra México es en gente a caballo. Este mito se deshace con tan solo mirar las enormes autopistas repletas de carros que se dibujan a través de todo el país. De hecho, México es uno de los países con más alto índice de tráfico en las regiones urbanas en toda Latinoamérica. Otro mito popularizado por las películas y la televisión es que en México solo hay pueblos, pero la verdad es que este país tiene muchas más áreas urbanas que rurales. De hecho, se estima que la ciudad de México es la segunda ciudad más grande de todo el mundo, con una población de más de 17 millones de habitantes y la cuarta ciudad más habitada a nivel mundial. Si bien fuera de este país, la comida mexicana suele asociarse únicamente con platos como los tacos y tamales, junto a fuertes picantes, la verdad es que la comida mexicana es una de las más ricas y variadas de todo el planeta. De hecho, en el 2010, la gastronomía mexicana fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Gracias a esto, la comida mexicana es considerada actualmente como un elemento crucial de identidad nacional, debido a su historia, creatividad, diversidad y trascendencia. La imagen de macho vernáculo mexicano suele asociarse a una persona que consume mucho y muy fuerte alcohol. Sin embargo, según un informe presentado en el 2017 por la Organización Mundial de la Salud, México se sitúa en el puesto número 10 en el ranking de consumo anual de alcohol per cápita en América Latina, con un total de 7,2 litros de alcohol per cápita por año. Bueno, sí es cierto que México tiene uno de los índices de obesidad más altos del mundo. De hecho, en el 2017, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico informó que al menos un 72.5% de la población total del país sufre de padecimientos asociados a la mala alimentación, de los cuales un 33% sufre de obesidad y un 39.2% de sobrepeso. Aún así, Estados Unidos continúa siendo el país con más alto índice de obesidad, ya que se estima que el 38.2% de los norteamericanos sufren de este mal. Debido a esto, el gobierno mexicano ha tomado acciones para colocar impuestos a bebidas azucaradas, el colocar etiquetas con la información nutricional de los alimentos y una mejor regulación de los alimentos anunciados para niños. Existe la creencia que en México todas las casas suelen tener un estilo rústico, con baldosas y tejas al estilo hacienda. Pues, para sorpresa de muchos, México tiene dentro de sus territorios algunas de las ciudades más grandes y modernas de todo el mundo. Tan solo en la Ciudad de México se pueden encontrar enormes construcciones hechas de concreto, acero y cristal, como la enorme Torre Mayor, así como algunas maravillas arquitectónicas modernas como el Museo Soy Mago. Es muy sabido que la ranchera y la música mariachi es parte de la cultura y la tradición mexicana. De hecho, existen lugares específicamente dedicados a conservar esta tradición. Sin embargo, eso no quiere decir que sea la única música que se escuche en este país. En general, existen muchos artistas y grupos de distintos géneros musicales cuya carrera nació en México y que ahora son muy famosos a nivel internacional. Algunos de estos son Luis Miguel y Cristian Castro en el género de las baladas, Café Tacuba, Maná y Banda en el Rock o Cartel de Santa y Zekan representando el Hip Hop. Todos hemos escuchado sobre las antiguas civilizaciones indígenas mesoamericanas que existieron antes de la conquista y colonización española. Pero en la actualidad, México presenta una extraordinaria diversidad genética en su población, llegando hasta el extremo de que algunos mexicanos son genéticamente tan diferentes entre sí como un europeo de un asiático. Aunque en México el primer grupo poblacional es el mestizo que se refiere a personas con apariencia intermedia entre indígena europeo, estos representan el 93% de su población, ya que también existen blancos, caucásicos y en menor proporción algunos indígenas de etnias con sangre pura. También es sabido que en algunas series y películas americanas presentan la venta y el consumo de drogas y alcohol como algo habitual en la cultura mexicana, y más cuando aparecen locaciones en México, lo cual da a pensar que en el país no existe ninguna regulación sobre estas sustancias. Sin embargo, esto no es cierto, debido a que la edad legal para beber en México es de al menos 18 años, y técnicamente está prohibido hacerlo en la vía pública. Con respecto a las drogas, simplemente son ilegales y aún cargando una pequeña cantidad de marihuana o cocaína, podrías tener un desagradable viaje a la cárcel. De igual forma, gracias a la cultura audiovisual, se le suele representar al mexicano como alguien que anhela cruzar la frontera y vivir en Norteamérica. Pero esto no es más que un estereotipo. La verdad es que no es común encontrarse con un mexicano el cual quiera abandonar su país. Si bien la desigualdad social es un problema actual de la nación, la mayoría de los que intentan cruzar hacia Estados Unidos son aquellos que viven en un estado de pobreza en busca de una mejor calidad de vida. Esto es tanto cierto como falso. Es bien sabido que en la última década el gobierno mexicano ha entablado lo que se conoce como la guerra contra el narcotráfico, con el fin de exterminar a los diferentes carteles que se dedican al tráfico de drogas. Y aunque es verdad que estas acciones han dejado varios muertos a su paso, lo cierto es que la situación ha sido muy exagerada por los medios internacionales, quienes han dicho que el país no tiene estabilidad y que no hay paz interna, siendo esto totalmente falso. Según el informe Índice de Paz México 2016, en los últimos años hubo una disminución del 10% de la tasa de delitos y el 8% en la tasa de crímenes de la delincuencia organizada en el país. Si bien México se ha caracterizado por ser un país religioso, al que incluso el Papa Juan Pablo II visitó en cinco ocasiones, no todos sus habitantes son católicos y no todos creen en la Virgen de Guadalupe. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, hasta el 2010 existían 112.336.538 mexicanos, de los cuales solo 4.660.692 personas de cinco o más años no tenían religión, en tanto que 10.076.056 profesaban otra. Y así finalizamos este video sobre los mitos de México y su gente. Un gran repaso sobre también parte de la cultura de este hermoso país. Si eres de México y crees que existe alguna otra curiosidad de este tipo, por favor déjala acá en los comentarios. Siempre todo el que comente en el son de respeto, porque somos países hermanos, todos y absolutamente todos los que conformamos este gran territorio llamado América Latina. Recuerda comentar con respeto, darle me gusta al video, eso sería fantástico, como también y mucho más genial compartirlo en tus redes sociales, en tu página web, en donde sea, para que así esta información le llegue a más personas. Así es, mis queridos, vayan y dejen su amor, su cariño por allí en Bendito Extranjero. Yo estuve muy juiciosa y yo hice mi tarea. ¿Saben cuál fue mi tarea? Ir escribiendo las ideas principales que iban mencionando allí, porque no quería que se me olvidara nada. Yo muy juiciosa iba escribiendo. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué es juiciosa? De pronto hay algunas personas que esta palabra no la entiendan o no la hayan escuchado. Ser juicioso es como ser una niña buena, ser bien portada, hacer lo que tiene que hacer, hacer la tarea. Uno dice, oiga, ¿qué niña tan juiciosa? Así estoy yo, una niña juiciosa. Y escribí todo, así que quiero decirles unas iditas rápidas. Escribí un poema. Ah, no mentiras. Escribí lo que iban diciendo en el video porque no quería que se me olvidara nada. Y les voy a ir compartiendo lo que pienso rápidamente de lo que él dijo. Él empezó hablando del tema del sombrero. Yo siento que aquí en Estados Unidos sí se tiene la perspectiva de que México es gente en sombrero, en caballo, Espíritu González, Racos y un nopal. Pero también siento que la gente ha viajado mucho y se ha dado la oportunidad de abrirse de mente y poco a poco entender que esa no es la única realidad en México. Después se le habló del tema del desierto. O sea, eso sí es completamente cierto. Esa es la imagen que se tiene de México. Y es lo que impulsa el famoso filtro amarillo en Hollywood, como en Colombia, de que dan a entender que es una selva y que hay monos agarrando bananas. O sea, eso también es real. Lo otro que él comentaba es que andaban a caballo. Bueno, creo que esa imagen sí la asocian, el famoso burro o caballo. Pero siento que la gente, por lo menos ya hoy en día, reconoce que tenemos ciudades. Ustedes pueden creer que en alguna oportunidad me preguntaron que si Colombia tenía ciudades, hospitales y universidades. Y yo como, ay, a ver, qué ignorancia. Qué ignorancia la de la gente. De que solo hay pueblos. Bueno, sí tiene la referencia de que en México hay muchos pueblos. Pues en mi caso yo ya reconozco que hay muchos pueblos mágicos. Pero también estoy segura de que, obviamente, y me imagino y quiero creer que la gente es conocedora de las grandes ciudades que existen en México. Y la más monumental e imponente, pues la ciudad de México y muchas otras. O sea, hay un montón. Pero siento que es un mito de pronto no tan hablado en hoy día. ¿De que solo se comen tacos? Sí, siento que la gente piensa que en México solo se comen tacos. Y no solo se comen tacos, sino piensan que solo hay dos o tres tipos de tacos. Como al pastor, al bistec y de pollo. Bueno, no se imaginan la cantidad de variedad que hay. Y no solo de tacos, sino de los otros platillos que son característicos de muchísimos estados. El tema del alcohol. Sí, siento que no solo es un mito, sino es una realidad. Siento que en México le entran re duro el alcohol. Obviamente, mi punto de referencia es Colombia. De allí soy, allí crecí, allí es lo que conozco. Y siento que, inclusive, el tequila es más fuerte que el aguardientico. Entonces, sí siento que los mexicanos tienen más aguante que los colombianos en ese aspecto. Y no hablemos de los otros porque ya ha. Pero bueno, en fin. El hecho es que sí, sí le entran duro el alcohol. El otro tema es el de la obesidad. Vean que yo nunca había relacionado a los mexicanos con la obesidad. O sea, no es algo como que uno sepa de una vez. O no recuerda en Colombia haber dicho y pensado. Ay, los mexicanos son gordos. O sea, no lo recuerdo. Siento que ya cuando uno llega acá y empieza a relacionar. Y a darse cuenta que hay muchas familias méxico-americanas. Y que empieza como a darse cuenta de los hábitos alimenticios. Ahí ya uno dice, o no, sí, sí es una problemática. Que hay que prestarle atención. Por el otro lado, hay que solo hay haciendas en vez de casas. Bueno, creo que son como muy de películas de Vicente Fernández. Pero creo que la gente hoy día sabe que obviamente no es así. De que solo se escuchan rancheras. Uff, a ver, párenle ahí un momentito. Es que si hay una mayor influencia de México en Colombia es la música. O sea, las rancheras, las norteñas, los corridos. Es una realidad, no es un mito. Entonces sí creo que en muchos otros países también se tiene el concepto. De que el principal género de México es este. Pero la realidad es que no. Pues allí han salido artistas impresionantes de otros géneros musicales. E incluso es una rampa para muchos artistas de otros países. De que México se ven como indios. Bueno, esto ya suena un cliché. Porque es que pues en todo el continente americano. Venimos literalmente de los mayas, de los aztecas, de los incas. Así que pues sí, sí, somos indios. Tenemos rasgos indios. Me encanta. Pelinegra. Cabello largo. O sea, que más morena, está hermosa. El tema de las drogas. Ay, a ver. Pues es que en eso somos hermanitos, ¿no? Siempre se ha pensado. Colombia la produce. México la transporta. Estados Unidos la consume. O sea, sí es una realidad. Pero no es como lo muestran las películas. O sea, creo que al menos las generaciones de hoy en día poco a poco van cambiando esos estereotipos. Y se dan cuenta que también hay muchas otras cosas buenas por rescatar. El tema de que todos quieren viajar a Estados Unidos. Siento que se tiene esta perspectiva porque México es un puente. Un país puente para muchos otros. Entonces los mexicanos ya quieren vivirse el sueño mexicano. Entonces no, no es tan real que solamente quieren pasar de allá para acá los mexicanos. ¿De qué es inseguro? Bueno, pues lo mismo se dirá de todos nuestros países. Pero como todo en la vida, pues hay lugares inseguros y lugares seguros. Y si no, se sorprenderían ustedes de las ciudades que hay aquí en Estados Unidos que yo a veces voy manejando. Y yo digo, wow, la gente no se imaginaría de que hay ciudades así aquí en Estados Unidos. Porque claro, Hollywood solamente les muestra lo bonito. Pero el tema de la inseguridad, pues no, no es tan real como la gente lo quiere hacer. O sea, obvio sí hay inseguridad. Pero no es como que pisas en cualquier lugar en México y ya te van a secuestrar y vas a morir. O sea, depende a dónde, las circunstancias y todo. O sea, pero hay mucho turismo. Si yo recuerdo algo que me llamó la atención, cuando fui a lugares, por ejemplo, como Oaxaca, a la Kelaquetsa, la cantidad de turistas era impresionante. Y por último, el tema de la Virgen. Creo que eso sí no era... O sea, sabía que eran religiosos y que adoraban a la Virgen, pero no me imaginé que tanto. O sea, este sobrepasó mis expectativas. El tema de la Basílica, de la Virgen de Guadalupe, de las iglesias, de los aferrados que son a la religión. No todos los mexicanos, no, pero sí hay una gran cantidad. Es más, son conocidos porque a estos lugares van personas de todo lado del mundo a visitar estas catedrales. Y digo, ¡guau! O sea, es más de lo que me imaginaba. Entonces yo sí siento que es una realidad de esta religión impuesta por los españoles, porque esa es la realidad. Y sí se adora bastante la Virgen. Por el otro lado, siento que él al final pregunta que qué otras cosas le agregarían. Yo agregaría el mito del machismo. No, siempre se ha pensado y se ha dicho de que los mexicanos son muy machistas. Por lo menos los mexicanos que yo conozco, con los que yo me he relacionado, mi mexicano, no es así. Y no puedo hablar por todos, pero desde mi perspectiva siento que se dice mucho de que son machistas, pero en la vida real no. No son machistas, al contrario, son muy familiares. Agregaría yo también otro de los mitos es de que México es pobre. No es cierto, México no es pobre, es muy rico. Precisamente porque es muy rico lo han querido saquear. Estados Unidos eternamente ha visto cómo hacerle zancadilla a pesar de ser su vecino. Así que yo le agregaría esos últimos dos. ¿Cuáles serían los otros mitos que ustedes les agregarían y qué piensan y qué opinan de todo lo que hemos hablado? Como siempre, los estaré leyendo en los comentarios. Recordarles que si me quieren apoyar es muy sencillo. Dejen ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Como siempre, la frase, el momento de mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Háganle pues, mijos. Chao. Nos fuimos.